Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Placer, un gusto, un honor reencontrarnos a través de Monumental 100.3, la exitosa Monumental, estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana y a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. ¡Qué gusto! De verdad que sí. ¡Wow! José, te veo tranquilito hoy, como que... ¡Oh, pero que el día va bien! Tus problemas económicos están resueltos a fin de mes. ¿A fin de mes? Se cubrió todo, ¿no? Porque a esta época aquí uno cubra los viles. No, solo de cuatro años que ayer eres bebé y cinco años. No, porque lo de un mes, dos meses, eres bebé. Fácil, bebé. No, yo soy feliz cuando yo llego al día primero, como hoy, o día dos. Es la deuda eterna que uno tiene. Con los chelitos del teléfono, del agua, de la luz, de las deudas de los hijos. Sí, el del whisky. El del whisky. No, pues eso se saca, esa muñata ahí. En una tarjeta de dedito. Me dice un amigo mío. Se deja caer en el mes ahí. ¿Y para qué que usted trabaja? No, lo del whisky está ahí, eso no se mueve. Inamovible. El primer cobro, mello. Un por ciento para el whisky. Un por ciento. Es que nadie sabe lo que va a pasar a fin de mes. Eso debe estar ahí. Esa es la vida. Tranquilo. Vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora. Con los verdaderos creadores de opinión, José García, David Lantigua, los opinadores, en vivo. ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. ¡Viene problema! De eso vivimos. Estamos ready para eso. Mire, de entrada, de entrada, voy a hablar de política porque este fin de semana el presidente va para la calle. Ya él tiene la decisión tomada de que el proselitismo, no importa lo que diga la Junta Central Electoral, que quiere encerrar a la oposición en los locales mientras el presidente anda con una caravana todos los fines de semana para arriba y para abajo. Tranquilo. Dice Antoliano Peralta que en un consejo de gobierno reciente el presidente de la república dijo de manera vehemente que nadie se atreva ni siquiera a utilizar un lápiz de carbón del Estado para la reelección. Oiga, en que obediante. ¿Quién dijo eso? Antoliano Peralta que el presidente de la república le dio orden a él de que estuviera atento y a todos los ministros y directores que estaban sentados en el Palacio Nacional, en ese consejo de gobierno, estaban advertidos, oyeron, advertidos de que no pueden tocar un centavo. Pero yo quiero saber de dónde están saliendo todos los cuartos para todas esas vallas que tiene el movimiento Ola en toda la autopista Duarte, en dirección norte-sur, sur-norte. Óyeme, es llena que está la autopista Duarte con las vallas. Ni ellos se lo creen. Antoliano, estás luciendo como un ridículo porque todo el mundo de la república dominicana sabe que ustedes, al igual que los anteriores, están haciendo uso de recursos del Estado. Porque cuando sale una caravana y hay tres vehículos con placa oficial, combustible, la data en los teléfonos, los minutos, todo, la dieta que se le da, ¿verdad que sí? La logística que se utiliza es de dinero nuestro. Entonces, el presidente de la república que le ponga ese bobo a los estúpidos y tarados de este país, que le compran ese discursito de transparencia, un discursito manido ya de parte del presidente de la república. porque para usted ser coherente y transparente, su discurso debe coincidir con su accionar y eso no se está viendo en ninguna parte. Presidente, cuando usted en una inauguración la semana pasada en la línea noroeste, aceptó que el administrador de Ede Norte, Andrés Cueto, se peinara con la lengua, aupando su reelección, eso es uso de los recursos del Estado. Y usted estaba ahí sentado aplaudiendo y los demás detrás de usted y su esposa al lado también estaban aplaudiendo. Entonces, Antoliano Peralta, olvídese, sigan utilizando los recursos del Estado. Al final, el pueblo tendrá la última palabra. Si ustedes merecen seguir o merece otro administrar la cosa pública a partir del 24, y ustedes se irán para sus casas, serán perseguidos por las rapiñas que tienen en el Estado y seguiremos ese derrotero hasta donde Dios quiera. Le dije al presidente de la República, siguiendo en el mismo tenor, que tiene que revisarse urgentemente con relación alto precio de los artículos de la canasta básica, facturación eléctrica y ahora con la escasez y aumento de precio del azúcar blanca en el país. Que comenzaba a escasecer. Pronostiqué hace un mes a través de esta plataforma que había una escasez de azúcar blanca en el mercado. Hace 60 años. Y que venía un aumento cuando comenzara a aparecer y ahí están los hechos. Eso se llama agiotismo, acaparamiento. Sí. Sí. Ahora bien, no es verdad que una reelección podría pasar en República Dominicana ante la situación que se está viviendo en el país. Ahora nos dicen empleados del PLD a ti y a mí. A mí no me importa. De las redes sociales y donde quieran. No me importa. Eso lo patrocina el PLD a esos dos. No me importa. Y cuando le damos al PLD ¿quién lo patrocina? El PRM. El PRM será. El PRM y Fuerza de Pueblo patrocina esto. El país entero patrocina a los opinadores. Ahora, que busquen los numeritos que nos saquen que estamos ahí. Búsquenos. Entonces, lo que sí yo le voy a decir a ustedes es lo siguiente. Aquí no se habla mentira. Ni se viene a complacer a nadie. Si ustedes quieren coger el mensaje que le estamos dando lo cogen y si no sigan ahí que ustedes van bien y el 24 cuando comiencen a hablar con los botes de luz solos en la calle del país entonces ustedes nos llaman aquí que nosotros vamos a tener los opinadores. En el mismo lugar de siempre. En el mismo lugar de siempre. No es verdad. Reitero, mantengo y sostengo esta posición que el presidente de la República Luis Abinander se puede reelegir con una facturación energética cara con una reacción de una población que va a ir de norte que va a ir de sur que va a ir de este a comerse al presidente constantemente y a comerse a los empleados de las sedes porque no baja la energía eléctrica el presidente dice que no hay aumento de la energía eléctrica. Y hay apagones ahora. Entonces, a evitar muchas manifestaciones por apagones quema de neumáticos. Claro, entonces, cuando usted ve que hay un pueblo que sea por una situación nacional, internacional como usted la quiera jugar señor presidente que está encareciendo los productos de la canasta básica el presidente que es usted que es un buen administrador que hemos puesto los dominicanos para dirigir los recursos y manejar los recursos del Estado dominicano debe buscarle una salida para que los que no pueden ganar mucho dinero logren adquirir esos productos y no haya miseria y hambre como la que se comienza a vivir. No es verdad que un pueblo que iba con dos mil pesos a un supermercado a comprar y se llevaba tres funditas ahora se está llevando una. Y si se está llevando una como se hizo una encuesta que no lo está diciendo José García ni David la antigua ni los opinadores sino una encuesta que en un colmadito breve no sé si le hizo un peledeíto un fupito quién fue pero el resultado fue espontáneo. Levanten la mano los que van a votar por Luis Abinader en el 2024 No digan lo que dijo la doña Abinader El diablo coño va a votar por ese y se fue por el mismo Entonces esa es la reacción que se está viviendo en las calles de la República Dominicana desgraciadamente por el descontento que tiene la población no es que el PLD no sirve no es que Fuerza del Pueblo no va a ganar porque ahí está Lionel no señor presidente es que se le están creando las situaciones para que el PLD Fuerza del Pueblo el PRD o el diablo que se monte en un partido político se monte en una ola gane las elecciones ustedes están entregando el poder no es verdad que con dinero del Estado ni con dinero de los bolsillos o quien lo vaya a patrocinar a ustedes van a enfrentar una situación de descontento del pueblo dominicano otra situación que se suma a eso señor presidente la escasez del azúcar que en el día de ayer a mi me escribió un amigo que habían dado un promedio de 25 supermercados y no hay azúcar no hay azúcar no hay azúcar blanca me escribe y me dice José ya hice un comunicado por varios grupos a ver si alguien encuentra un poquito de azúcar blanca porque la necesitan para una actividad que inicia hoy eso es tú sabes disculpa que te interrumpa que cada vez que gobierna el blanco esa es la primera señal de descalabro se escasean los productos de primera necesidad se escasean busquen los recortes de periódicos del 78 para acá cada vez que gobierna el blanco se escasean los productos en el 84 cuando se firmó con el Fondo Monetario Internacional que se llamó la población el azúcar la leche y el arroz subió de precio una matanza la poblada del 84 eso se lo debemos a los blancos es un problema yo no voy a decir que eso es tradición del partido revolucionario pero que está ahí están los anales de la historia yo no me estoy inventando nada eso está ahí usted es como le decía un señor anoche usted es lo que fueron sus familiares si usted lo permite usted vuelve a vivir la historia del PRD en el PRM si el PRM lo permite ahora como debe evitar el PRM vivir eso coño no tienen a él y al cantaray eso sirve para que dice pro consumidor de una situación que se está viviendo agresivamente en la república dominicana en el día de hoy que dice Eddie Alcántara del problema del azúcar que dice coño es de norte de sur y es de este que tienen administradores que cobran con el dinero del pueblo dominicano y que se aumentaron desde que llegaron de una vez 750 mil y un millón porque es la otra ellos no pueden vivir con 200 mil ni 300 mil pesos coño pero yo si puedo vivir con 50 mil pesos con 25 mil con 10 mil pesos en república dominicana y con 3 y 4 trabajos ah pero yo si puedo vivir y debo pagar luz cara con 10 mil 15 mil 20 mil 30 mil y hasta 50 mil pesos que ni el diablo pasa de ahí al menos que no sea político y está enganchado con un buen funcionario en este país o pertenezca a una banda como la que le encontraron ahí en el hoyo 16 millones de pesos en una caja fuerte que nadie ha dicho nada de eso tampoco nosotros lo vamos a decir nada más nosotros hablamos aquí ahora bien ahora bien entonces se suben el precio se suben el sueldo y desgraciadamente no le dan respuesta al pueblo como tiene que darle ya estamos cansados señor presidente de funcionarios inectos estamos cansados de aumento de precios en los productos de la canasta básica en este país y nadie que dé la cara estamos cansados del aumento o si no es aumento de las altas facturaciones eléctricas en las edes de la república dominicana y que a eso también se le sume ahora el precio de la azúcar blanca y que también haya que sumarle que tampoco aparece coño señor presidente cual es la reelección que usted le quiere meter a este país tiembla tierra cobarde los opinadores están al aire y a los que nos critican por esos comentarios que cojan para acá si le falta valor y si no cuando tenga que comprar azúcar blanca hágase un videíto y váyase a los supermercados y nos lo manda a nosotros para ver si nosotros estamos hablando en búte vamos a la pausa regresamos ahora vamos a la pausa